Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este lunes veintitrés de octubre y ya la campaña entró en su recta final. Próximo domingo veintinueve todos los colombianos acudiremos a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Ya está depurado el censo electoral. Cerca de treinta y nueve millones de colombianos aptos para votar, veinte millones mujeres, un poco menos hombres aptos para votar, así que ya ustedes son los que toman las decisiones, bueno, todos tomamos las decisiones para votar por nuestros próximos mandatarios locales y departamentales. Y como ustedes saben, aquí en Semana hemos venido hablando con algunos candidatos para que ustedes conozcan las propuestas y a ver si ellos logran convencerlos para que voten por ellos. Y el turno hoy es para Daniel Briseño, quien es candidato en este momento al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático. Daniel, bienvenido a Semana, ¿Cómo va? Le doy un saludo para ti y para todos los que nos ven en Semana, muchas gracias por la invitación y ya en esta recta final, rematando, también pues nos acompañan un poquito ya los nervios normales de esta de esta campaña, de lo que viene, esta semana va a ser definitiva, pero pues ahí estamos trabajando, avanzando y rematando sobre todo. Bueno, Daniel, usted es abogado, se ha caracterizado por hacer algunas investigaciones, por destapar muchos asuntos del gobierno Petro, algunas contrataciones que son consideradas escandalosas, para el gobierno no, para el pacto histórico mucho menos, pero ¿Por qué decide meterse en la política? Usted sabe que desafortunadamente en nuestro país, ya que usted esté haciendo política, es sinónimo de corrupción, desafortunadamente, así lo ven los colombianos y yo creo que usted lo ha sentido en las calles, pero ¿Por qué decidió meterse a hacer política? Bueno, Diego, nuestra labor desde el día uno, nosotros lo enmarcamos desde un activismo de carácter político, nosotros lo que hacemos es enseñar a la gente en qué se gasta el gobierno La Plata, a quién nombran de forma irregular, qué irregularidades o qué errores y hasta muchas veces delitos y temas disciplinarios encontramos en muchas contrataciones, no solo lo hemos hecho con el gobierno Petro, también lo hemos hecho con el gobierno Claudia López, hemos estado muy pendientes de muchos municipios en el territorio nacional, pero cuando nosotros miramos el acumulado de denuncias que hemos hecho en el último año y medio a través de redes sociales, también en medios de comunicación, encontramos que ya llevamos unas 413 denuncias y entonces son denuncias que no únicamente se quedan en un tuit o únicamente se quedan en una crítica, sino que nosotros hemos tratado de llevar más allá, hemos ido a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, hemos demandado normas, hemos pedido a los jueces que actúen en ciertos casos y hoy yo le dije a la gente cuando me pregunté, ¿Y usted por qué entonces se mete a la política? ¿Por qué no se queda haciendo eso desde las redes sociales? Yo les digo, mira, es supremamente importante que las candidaturas y la gente que hace las cosas de opinión como yo, que ha dado resultados sin ningún tipo de curul, pues entra a la política y hay que obviamente yo entiendo que la gente desconfía de la política, yo soy uno de esos, yo he visto la política por dentro, yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo las hacen, yo sé cómo los políticos te prometen y te dicen mil cosas en campaña y luego no te cumplen y eso es normal y yo entiendo a las personas, yo digo, ok, yo yo sé que usted tiene razón en desconfiar en la política, pero yo creo que no nos podemos quedar en esa desconfianza, yo creo que personas que hemos hecho las cosas de opinión y te lo digo, esto en todos los partidos, ojalá funcionara así en absolutamente todos los sectores políticos, pues debemos tener una oportunidad, por eso entro a la política, hago una y monto una campaña de opinión que se hace en la calle, en las redes sociales y pues en los espacios de comunicación donde puedo acceder y le cuento a la gente, mire, esto es lo que queremos para Bogotá, esto es lo que buscamos, esto es lo que hemos hecho. Claro, Daniel, mire, en este sentido, en este ejercicio que usted está haciendo, en este momento, en este ejercicio político, pues hay algunas personas que dicen que usted podría hacer la revelación en Bogotá, justamente porque no ha tenido una tradición política, a pesar, digamos, que tiene el aval del Centro Democrático, pero realmente su voto es opinión, es así, ¿no? Sí, yo te digo, yo hoy lo que tengo contabilizado son los votos de mis amigos y de mis familiares, que los tengo en una lista, yo sé quién es de mis amigos y mis familiares que son obviamente casi todos van a salir a votar por mí, pero yo encuentro mucha gente en redes sociales y en la calle apoyándonos que me dicen, oiga Daniel, toda mi familia vota por usted, oiga Daniel, estuve en tal reunión y por favor envíeme publicidad. Ha sido una cosa en donde me he sorprendido durante estos tres meses porque mucha gente nos llama, pero no es publicidad, ellos nos volantean, nuestros volantes los termina recibiendo algún amigo o familiar mío, de gente espontánea que lo está haciendo, y lo que te digo, mucha gente dice que puede ser una gran revelación, yo, ese nivel de incertidumbre es lo que nos tiene un poco nerviosos, obviamente, porque la mayoría de políticos hoy ya saben más o menos cuántos votos van a sacar, y lo saben porque pues tienen una estructura bien montada, en donde saben que tal líder, tal edil, tal organización responde por tantos votos, saben que los van a movilizar, saben que ellos mismos los van a subir a un bus, a un carro, y los van a llevar a votar, y les van a verificar la votación. Yo no, yo literalmente tengo mucha gente que sé que me sigue, que sé que le gusta nuestro trabajo, pero que no tenemos como tal referencia diciendo, oiga, esta es la máquina de Daniel, entonces vas a tener tantos votos. Entonces, el voto de opinión funciona así, y ya vamos a ver, yo, yo estoy confiado en que nos va a ir muy bien por el recibimiento que tenemos en la calle, porque pasan cosas extraordinarias de mucha gente que se suma voluntariamente, dice, oiga, Daniel, yo quiero llevar a volantear, yo quiero entregar la propuesta, o gente espontánea que dice, oiga, yo le conté a toda mi familia. Entonces, obviamente, medirlo y cuantificarlo es difícil, pero yo sé que nos va a ir bien. ¿No le preocupa un poco el hecho, Daniel, de que en este momento, en la actividad, o en las actividades que usted desarrolla, pues tiene unos resultados, o tiene, tienen eco sus denuncias? ¿No le preocupa que dado el caso de llegar al Consejo de Bogotá, se encuentre con una realidad, y es todos los procesos que tiene la burocracia de nuestro país? Claro que me preocupa, porque yo la conozco, los que no saben, yo inicié trabajando en el Consejo de Bogotá, duré trabajando cinco años, empecé desde el cargo más chiquito, y pude llegar al grado de asesor, y conozco, sé cuáles son las dificultades que tiene el sistema burocrático, sé cuáles son las dificultades que tienen los procesos políticos, sé que uno, si llega con unas ideas, uno puede terminar siendo una voz solitaria, pero también entiendo que hay que generar unas transformaciones reales de esas dinámicas, y yo las conozco bien, yo sé cuáles son los problemas, y mucha gente me pregunta, oiga, y entonces, ¿qué tal que usted ya, de concejal, sus denuncias no peguen tan duro, o usted deje de hacerlo? Yo les he dicho, y mucha gente no lo sabe, Diego, y es que hasta el día de hoy, estas denuncias, y todo este trabajo que yo hice, todo, todo esta bulla también, y esta forma en que me puse a sonar, pero también los resultados que vimos, los hice solo, yo no tenía un equipo de trabajo, mucha gente cree que es que yo tengo cinco abogados, cinco economistas, y gente investigando todo el tiempo, pero yo lo hice absolutamente solo, ahora en Consejo de Bogotá, y la curula en Consejo de Bogotá, me da la oportunidad de tener un equipo, y lo que yo le digo a la gente es, esté tranquila, porque el trabajo que yo he hecho hasta el día de hoy lo vamos a triplicar, vamos a tener, no solo vamos a sacar más denuncias, no solo vamos a revelar más cosas, tanto de Bogotá como de nivel nacional, sino que además también vamos a comenzar a enseñarle a la gente, yo creo que la gente tiene que comenzar a aprender a controlar, la gente no tiene que comer cuento, y eso es lo que le vamos a enseñar, que las personas sepan y digan, oiga, esto que me está diciendo este man es falso, porque mira, aquí está el documento, esto que usted me está prometiendo no se puede hacer, mira, realmente esta es la verdad, y eso es lo que vamos a hacer, yo le digo a la gente, esté tranquila, aunque mucha gente se preocupe, y dice, Daniel, entonces usted va a dejar denuncias, yo dije, no, 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 antes vamos a triplicar este trabajo, lo vamos a masificar. Bueno, pues eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía, Daniel, porque mire usted lo que pasó con el pacto histórico, que en campaña prometieron mil y mil cosas, y usted ve la bancada del pacto histórico, ha pasado más de 15 meses, 14 meses, y no han hecho nada, algunos están jugando en su papel de querer ser congresistas, y no han hecho nada de lo que prometieron, por eso es importante esa claridad, porque también los cambios, pues, no son inmediatos, las cosas no se pueden hacer de un día para otro, pero ese es el problema cuando se generan falsas expectativas y falsas promesas a los ciudadanos. Daniel, y entonces, hablemos de propuestas, ¿qué le propone usted a los bogotanos para que ese domingo salgan y voten por usted? Bueno, Diego, yo tengo un eje de 12 propuestas, pero hablo específicamente de cuatro, y obviamente la primera es un control efectivo y real. Yo le estoy diciendo a la gente, mire, la forma en como yo hice campaña, que es de opinión, tiene mucho de fondo, y tiene la necesidad de plantear una independencia en donde yo le pueda hacer control a todo el mundo, independientemente de quien llegue a la alcaldía, independientemente que sea Molano, Bolívar, Oviedo, Galán, Lara, independientemente de que llegue, yo voy a hacer control. Yo le he mostrado a la gente que se va a hacer control. Ustedes saben que yo he hecho más de 413 denuncias, denunciados de casos de nepotismo de la ministra Irene Vélez, el de corrupción de la ministra del deporte, todo este tema de los lujos en la Casa de Nariño, influenciadores pagos con nuestros impuestos, todo el tema de la mermelada, las organizaciones indígenas, y ese control es lo que yo voy a hacer. La gente en mí va a encontrar una persona que controle independientemente del que esté, porque es que una cosa es controlar y otra cosa es hacer oposición, y son dos conceptos que se han confundido en Colombia. La gente cree que el concejal o el político debe controlar cuando está en oposición, y yo le digo, no, ojo, la función primordial de un político, y sobre todo el concejal de Bogotá, es el control político. Lo primero que van a tener es control, porque muchos problemas hoy de Bogotá son eso, falta de control, nadie dice nada porque las 18 horas de valorización no han empezado, nadie dice absolutamente nada porque no hubo política de seguridad durante cuatro años, nadie dice absolutamente nada porque el transmicable de Ciudad Bolívar lo pusieron en riesgo, nadie dice nada nada porque el la obra de terminión en las 68 ahora no la van a entregar hasta 2027, entonces va a haber un control efectivo. En segundo lugar, Diego, yo le estoy diciendo a la ciudadanía, y ustedes han visto que muchas denuncias son en temas de austeridad, y es que hay que recuperar 1.2 billones de pesos que se están derrochando hoy en la ciudad, 300 mil millones en contratos basura para manejar redes sociales, 200 mil millones en pauta, más de 250 mil millones de pesos en eventos que no tienen ningún sentido, como el del Movistar Arena del año pasado, la alcaldesa Claudia López llenó eso de contratistas y funcionarios para rendir cuentas, y eso nos costó más de 700 millones. El abuso de funcionarios de viajes al exterior, está pasando un fenómeno en Bogotá, y es que los funcionarios en el exterior creen que son ministros, parecen cancilleres y se la pasan más en el exterior que en Bogotá. También estamos combatiendo ese tema, carros y transporte para funcionarios, asesores y directivos, cuando usted suma todo eso encuentra que hay 1.2 billones de pesos que se pueden destinar a cosas reales, eso nos alcanzaría para poder formar nuestro propio déficit o policías que tenemos en déficit hoy. Podríamos tener siete colegios en concesión, dos grandes mega hospitales, tapar más de 20 mil huecos, entonces yo creo que hay que recuperar la plata porque no se trata de subir los impuestos, se trata de reinvertir y darle la especificidad a la plata que de verdad debe tener. Tercer lugar, Diego, yo soy una persona que ha luchado siempre y va a seguir luchando en contra de la estigmatización de las personas que tienen carro. Yo personalmente no uso carro, pero no me puedo aguantar que se haya generado una guerra en contra del vehículo particular en Bogotá. Entonces, una persona que tiene vehículo particular hoy en Bogotá, mire, paga sobre tasa a la gasolina, alza de la gasolina, paga SOAT, paga impuesto de vehículos y ahora un quinto impuesto que nos puso la alcaldesa Claudia López que se llama Pico y Placa Solidario. Entonces yo digo venga. Déjeme lo interrumpo ahí, que hay un sexto, las fotomultas, porque eso, Daniel, eso es un negocio para vicio, porque es que no tiene sentido, que es que todas las, del 80% de las fotomultas, de las cámaras fotomultas, que llaman cámaras salvavidas, están debajo de los puentes peatonales o están ubicados en la autopista, en los puntos donde pusieron esas barras para que, esas barreras, para que la gente no cruce la autopista, pero ahí están. Entonces realmente no es para salvar vidas, eso es para recaudar platica al frente del Movistar Arena, ahí está la cámara que más comparendos hacen en Bogotá, y ahí hay un puente peatonal, pero bueno, ese es otro otro asunto. No, y suma el negocio del patio y las grúas, ahí tienes un séptimo. Entonces yo digo, venga, hay que replantear el Pico y Placa Solidario, o al menos, ojo, que es una pena que me va a dar, tenemos que volver al carro compartido. No es posible que hoy usted sea casi un delincuente por usar un carro, literalmente, es que aquí la gente que usa carro es una persona que lo estigmatizan, lo señalan, lo persiguen, y al menos hay que volver al Pico y Placa, al carro compartido. Cuarto, mira, yo creo que es momento de seguir la orden de la Corte Constitucional, que le dijo a los consejos, señores concejales, ustedes deben determinar dónde, en qué parte del espacio público se puede consumir o no drogas en Bogotá. Aquí ya la Corte dijo, yo no puedo decir a la gente si puede consumir, si no puedo consumir, es un tema personal, pero señores consejos, ustedes sí pueden determinar dónde. Yo creo que es momento de que en los 5124 parques de la ciudad, pues haya una restricción total absoluta y sin tibiezas. La gente no da ni el precio, usted es muy retrógrado, yo le digo, no, 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 vayan a muchas partes del mundo que ni siquiera el consumo de cigarrillos está permitido en ciertos parques. Y eso es un problema que yo he visto caminando la ciudad, es que el estrato 1 al estrato 6, desde Ciudad Bolívar hasta Usaquén, están cansados de no poder usar un parque en estos momentos porque hay consumo. Yo creo que eso es muy importante. Y quiero terminar con esto diciéndote, mira, este tema de la tarifa cero, eso es una falacia que nos metieron lo que es imposible. Usted dice que nos van a regalar el pasaje de transporte público y nos quiere pasar de un déficit de 3 billones a un déficit de 6, sin decir absolutamente nada de dónde van a sacar la plata o clavándonos el pago en el recibo de la luz o en el predial, como también lo están proponiendo otros candidatos. Yo lo que estoy diciendo es que hay que dar incentivos al transporte público y el próximo periodo se va a negociar el nuevo contrato de recaudo en Bogotá. Y yo creo que es momento de que podamos tener nuevas alternativas como la tarjeta ilimitada. La tarjeta ilimitada funciona en ciudades como Madrid, también funciona en ciudades como Nueva York, donde una persona recarga hasta el máximo de subsidio de transporte que hoy en Bogotá, en Colombia, son 140 mil pesos y puede usar el transporte de forma ilimitada. Eso le da una fidelización a las personas, eso le da un mayor recaudo, pero sobre todo le da mucha facilidad a muchas familias que no tienen para completar el tope del pasaje al mes, porque también cogen transporte público los fines de semana. Y sobre esa podemos cumplirle a los estudiantes, es decir, vamos a tener tarifa estudiantil realmente, porque nos la prometieron hace cuatro años los concejales y la alcaldesa verde, se dieron cuenta, llegaron al distrito que cuesta medio billón de pesos al año, prefirieron seguir derrochando plata, no buscaron los recursos y decidieron no cumplir. Yo creo que todos los alcaldes y este consejo debe cumplirle también a los estudiantes. Daniel, usted menciona que usted no anda en carro, que no anda en vehículo particular, y sobre ese asunto quiero preguntarle algo que genera mucha indignación en la ciudadanía, y es que mide usted, 31 de diciembre, ya cuando los concejales son electos, andan en bus, andan en taxi, sin problema, en bicicleta, normal, como está cualquier ciudadano, pero llegan el primero de enero de 2024 al consejo, y entonces ya tienen que andar en camioneta blindada y con escoltas, porque resulta y pasa que de un día para otro el nivel de riesgo es tremendamente increíble, y uno va a mirar y el nivel de riesgo pues es el mismo de todos los ciudadanos, uno puede salir a la esquina y lo roban, desafortunadamente en el nivel de inseguridad que tenemos, usted puede pasar y cualquier persona le puede hacer lo que sea, entonces le quiero hacer dos preguntas, ¿está de acuerdo con estos esquemas de seguridad y en el caso suyo va a aceptar ese esquema? Yo no estoy de acuerdo con esos esquemas porque lo que la gente no sabe es que a un concejal le dan una camioneta blindada, pero además le dan dos policías, es decir, sacan dos policías que tienen que estar en los cuadrantes protegiendo a la ciudadanía y se los entregan a un concejal. Lo que yo he dicho y sale el video prontamente haciendo un compromiso público, es que yo además de recuperarle el 1.2 billones de pesos a la ciudadanía que se está derrochando, yo personalmente le voy a ahorrar 624 millones de pesos a la ciudad, 13 millones más o menos cuesta el esquema de seguridad a un concejal, yo no voy a aceptar ninguna camioneta blindada, yo Diego te lo digo, yo soy feliz andando a pie, yo soy feliz andando en Uber, en Transmilenio y en taxi, o sea, yo dependiendo de donde vaya, uso una u otra alternativa y así va a seguir siendo, yo no estoy buscando mayores privilegios más allá de los honorarios que gana un concejal y que son muy buenos, pero yo creo que la ciudadanía lo sepa, yo no quiero tener un lujo extra, no me llamo la atención tener una camioneta blindada, sé que no tengo un nivel de riesgo, como el que dicen los concejales, tener muchos ni siquiera los conocen, usted pregunta a una persona si conoce a los 45 concejales y la mayoría no sabe ni quiénes son, entonces nada, la gente va a tener en mí una persona que no va a derrochar plata en temas de esquemas de seguridad y mucho menos, va a permitir que dos policías que deberían estar en los cuadrantes cuidando a la gente, pues anden detrás de uno mientras uno almuerza o mientras uno está con la familia, yo no le veo el sentido a eso realmente. Lo que pasa Daniel es que acá hay dos cosas, mire, la primera, en el Congreso de la República, muchos congresistas, y esto hay que dejarlo claro, de todos los congresistas que hay, un porcentaje mínimo realmente sí tiene problemas de seguridad, que obviamente son quienes están en las regiones en donde el conflicto está enquistado, eso no se puede negar, y hay unos casos evidentemente, como Iván Cepeda, otras personas que sí, por supuesto, necesitan una protección, por diversas situaciones. Sin embargo, hay otros que nos lo han confesado en el Congreso, Daniel, dicen, mire, yo realmente no necesito el esquema, pero es que se lo dan a uno, y entonces si uno dice que no, entonces uno es el sapo, entonces por eso toca entender el esquema, pero uno ve en el centro de Bogotá muchos congresistas, muchos representantes que salen a almorzar tranquilamente, a pie, la gente ni los reconoce, y no les pasa absolutamente nada. Me da pena esto que le voy a decir, pero realmente muchos tienen las camionetas blindadas de 400 millones de Uber, porque es así. No, tal cual, y entonces la camioneta se convierte en el medio para transportar los hijos, para que vayan y con la pareja y con la familia hagan el mercado, para que le transporten la publicidad, para que lleven a los asesores. Entonces, no, yo sí le estoy diciendo a la ciudadanía, vea, yo creo que hay que comenzar a romper ese esquema donde el político es una persona que está 10 grados arriba, que tiene una camioneta que además llega y te la parquea, vaya a la zona G, o vaya a algunas restaurantes también en el centro de Bogotá, y usted va a encontrar que eso es un desfile de camionetas blindadas, y yo te digo, yo no voy a cuestionar a los otros que lo hacen, haya ellos, o sea, no es mi intención decir, ay, porque yo lo hago, ustedes deben dejar de hacerlo, sino que simplemente yo voy a tratar de ser coherente con todo lo que he dicho, con todo lo que he denunciado, si yo estoy denunciando que el presidente Gustavo Petro se derrochó 8 mil millones de dos de nuevas camionetas, y eso que ellos lo necesitan por temas de riesgo, pues yo no voy a andar en una camioneta blindada porque no lo necesitan, entonces yo voy a tratar de predicar con el ejemplo, y esa es una parte, eso es como primera acción desde el primero de enero, yo no voy a tener esquema de seguridad, no voy a tener camioneta, y además quiero andar tranquilo y seguir tranquilo caminando por la ciudad, que es como la mejor forma y lo que más me gusta hacer. Lo que llaman bajo perfil, que puede andar tranquilo, sin ningún tipo de problema, que si la gente se lo encuentra y lo reconoce, pues lo pueda saludar, seguramente también se encontrará alguno que no le guste su trabajo, pero si lleva una vida tranquila no le va a pasar nada, porque es que es otra discusión que se ha dado y es bueno, puede ser que porque ostentan el cargo de congresista o de concejal, hay que darles un vehículo para que se movilicen, eso es un debate que se puede dar, pero lo que uno no entiende es porque tienen que andar en carros de 400 millones de pesos que son blindados, eso sí es lo que uno no entiende y entonces también uno pensaría en que si tiene tanto nivel de riesgo, pues mejor no se metan a la política, porque si van a vivir preocupados por su seguridad, pero bueno, lo que pasa es que hay unos congresistas que critican mucho al Estado, pero viven definitivamente del Estado, estando esto claro Daniel entonces, de sus principales propuestas, de que no va a derrochar recursos, de que va a cuidar esa platica que de todas maneras es importante, sin importar quién sea el alcalde de Bogotá, entonces usted va a cumplir todos estos compromisos que nos está diciendo, le quiero poner un ejemplo, y si Gustavo Bolívar es el alcalde, igual. Mira, es que hay dos cosas distintas, una cosa es hacer control y otra cosa es hacer oposición, el control es una actividad que usted debe hacer siempre, independientemente de que esté el centro, la derecha, la izquierda, el amigo o el enemigo, y el control qué es, es verificar y decir, oiga, eso está mal, oiga, ese nombramiento usted lo hizo mal, lo que yo he venido haciendo, eso es hacer control, y otra cosa es hacer oposición, porque la oposición quiere decir que usted no está de acuerdo con un proyecto político en general, por ejemplo, si llegara Diego Molano, que es la persona por la cual yo voy a votar a la alcaldía de Bogotá, pues yo estoy de acuerdo con la política de seguridad que le está planteando y en su plan de desarrollo, pues yo la voy a votar, voy a decir sí, eso no quiere decir que yo no le haga control, pero estoy votando parte de su proyecto político en un plan de desarrollo, a Gustavo Bolívar obviamente, después de haber leído su plan de gobierno, lo que le propone a la ciudad, pues obviamente, además del control, voy a decir no a sus propuestas, voy a votar negativamente, entonces son dos cosas distintas, una cosa es la oposición y otra cosa es el control, y el control es lo que va a permanecer de forma diaria, todos los días, así como lo he hecho hasta hoy. Bueno, pues Daniel, mire usted, habrá gente que no esté de acuerdo con lo que usted hace, pero lo cierto es que usted ha hecho una oposición con argumentos, juiciosamente, pues digamos, la ciudadanía puede elegir si decide acompañarlo a usted en las urnas. ¿Cuántos concejales tiene proyectado el Centro Democrático elegir? Aproximadamente, ustedes deben haber hecho algunos cálculos, ¿no? En este momento tienen cinco. Sí, yo creo que el centro está proyectando subir a máximo siete, que eso serían entre trescientos diez mil a trescientos veinte mil votos, trescientos treinta mil votos, que obviamente dependen de la opinión, digamos, si usted dice en el voto de base, el que siempre ha acompañado al partido, pues hoy habrían cinco curules, que es entre doscientos noventa mil y trescientos cinco mil votos, pero pues estamos esperando cómo va a actuar la opinión, yo creo que el voto por el logo y de personas como yo que estamos generando opinión, pues es lo que va a definir también el crecimiento de muchas curules dentro del partido y también la dinámica política de la ciudad, también la dinámica política hacia el gobierno nacional va a determinar mucho si el veintinueve la gente va y vota en opinión o si sigue votando por estructura, porque mira las cosas, el Consejo de Bogotá es una corporación que es de Bogotá, que es una ciudad supuestamente de opinión, pero en donde la mayoría de curules se escogen por estructuras y maquinarias, el año, el periodo pasado únicamente hubo seis curules de opinión y treinta y nueve de estructura, esta vez, que es lo raro y lo extraño, hay menos opinión que hace cuatro años en temas de consejo, entonces las campañas son más calladas, las campañas trabajan más por debajo, y somos pocos los que estamos generando opinión, los que estamos en las redes, los que estamos planteando en la calle, ha sido una campaña extraña, pero yo creo que ese tema de opinión no lo podemos medir, sino hasta el veintinueve, vamos a ver cómo sale. Bueno, pues veremos a ver entonces qué ocurre, lo cierto, Daniel, es que sí hay una impresión, por lo menos las encuestas así lo dicen, aunque suene cliché, la verdadera encuesta será la del domingo veintinueve, pero sí habrá un giro en el mapa electoral colombiano, ¿no? Las principales ciudades que en este momento están en manos de alcaldes de izquierda, pues pareciera que va a haber un giro, Bogotá, que para nadie es un secreto, desde hace más de veinte años está en manos de sectores de la izquierda, está dando un giro también, particularmente en estas elecciones pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, no, y yo creo que va a haber un voto castigo, la gente, yo lo he sentido en la calle aquí en Bogotá, porque yo no creo que Bogotá sea una ciudad petrista, como se ha dicho, que sea una ciudad izquierda, yo creo que es una ciudad supremamente rebelde, así le digo yo políticamente, la gente aquí te castiga, si tú lo haces mal, pues te castiga y eso es Bogotá, Bogotá es la ciudad que le entregó la presidencia en gran parte a Gustavo Petro y hoy la está castigando, mira lo que está pasando con su candidato Bolívar, que su tendencia es cada vez más a la baja, entonces esa opinión y eso que hace Bogotá y es como mirar y decir, hey, yo te di la oportunidad, pero no lo hiciste bien, pues ahora te bajo, eso es Bogotá, sin embargo también hay que tener en cuenta que uno no puede medir algo en las impuestas y en la estructura y la maquinaria, aquí hay mucho político que tiene mucha fuerza, tiene mucho empleo en el distrito y eso también sale a votar, la cantidad de contratistas, la cantidad de asesores, directivos en una alcaldía que realmente fue muy, pero muy burócrata, que le entregó a muchos concejales mucha participación, incluido concejales de la derecha, y en eso yo lo digo abiertamente, entonces eso es lo que no podemos medir porque ese es voto que va por debajo, pero yo sé también que hay gente que está mirando y está diciendo, oiga, hay que comenzar a votar a conciencia, esto también me gusta cada vez más porque la gente cada vez es más consciente de que el Consejo es una corporación aún más importante, porque ya se aprueban el endeudamiento, ya se aprueban los grandes recursos, y yo creo que entre opinión y maquinaria va a haber un gran golpe de opinión también que genere un voto castigo, pero también una respuesta hacia nuevas formas de hacer política. Pues veremos a ver qué ocurre, Daniel, si nuestros televidentes quieren tener más información sobre sus propuestas, sobre sus ideas, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, todos me pueden encontrar en daniel.brisen.com, pero también estoy en todas las redes sociales, busquen Daniel Briseño en todas las redes sociales, estoy en absolutamente todos, allí hago videos, trinos, comento sobre lo que quiero sobre votar, les muestro cómo ha sido mi campaña, les muestro la forma en cómo la hemos hecho, con quién la hemos hecho, y nada, ahí pueden observar, seguirnos, y sobre todo, pues, ayudarnos este 29 de octubre, y durante toda esta semana, pues, a seguir multiplicando este mensaje. ¿Y qué número le tocó en el tarjetón? Yo soy el número 45 del Centro Democrático, ustedes van al tarjetón del consejo, van a la parte superior derecha, ahí encuentran el Centro Democrático, y marcan el Centro Democrático, el logo, más el número 45, tienen que marcar los dos. Bueno, pues, ahí está Daniel Briseño, candidato al Consejo de Bogotá, gracias por haber estado con nosotros. No, a ti, Diego, y a Semana, muchas gracias por la invitación, y a todos los que nos ven, ojo, piensen muy bien, el Consejo de Bogotá es un voto que hay que pensar, yo sé que mucha gente no vota el Consejo de Bogotá, o que no le importa, pero es una entidad supremamente importante, es la Junta Directiva de esta ciudad la que deciden qué se gastan la plata, cómo se la gastan, y sobre todo, si nos endeudamos o no nos endeudamos. Entonces, voten por personas que no malgasten recursos, que además tengan compromisos serios, y que hemos hecho un trabajo desde hace ya varios meses que hemos dado resultados, así que muchas gracias a todos, y que Dios los bendiga. Y lo importante, como siempre lo hacemos en época de elecciones, es invitarlos a que salgan a votar, salgan a hacerlo por el candidato que ustedes quieran, pero lo importante es que participen de estas elecciones regionales. A ustedes también gracias por estar con nosotros, ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com porque allí encontrarán todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que tengan buen día.